Hola, buenas tardes. Estamos aquí para enseñaros cómo se actualiza la Hero 3 Plus desde la aplicación del móvil. Vamos a encender la Hero. Conectamos el Wi-Fi. Cogemos el móvil, buscamos la Wi-Fi y también la conectamos. Una vez que está conectado nos vamos a la aplicación y nos percataremos que la parte de arriba está el símbolo para instalar la nueva actualización. Si abrimos la cámara también nos sale el símbolo de instalar la nueva actualización. Vamos a darle, le decimos instalar, le damos a siguiente y entonces nos está empezando a transferir los archivos de lo que sería el móvil a través de la Wi-Fi hacia la cámara. Se supone que el móvil ya tiene la firmware nuevo e insertado. Ponía que tardaba unos 30 segundos, ahora mismo ya va por... le faltan 10, le faltarían 5 ya. Una vez que acaba la transferencia, ahora mismo está poniendo que está validando los archivos. A ver si la transferencia se ha completado adecuadamente. Una vez que he acabado la validación, ahora se está poniendo a instalar la adaptación. El móvil se me ha desconectado. Me pone que si quiero reconectar más tarde. La cámara está haciendo los reinicios. Exactamente llevamos 2 minutos 50 desde la iniciación. Se acaba de apagar, creo que por última vez se acaba de encender y creo que ya está actualizada. Ha tardado unos 3 minutos 5 segundos. Ahora vamos con el móvil a buscar la Wi-Fi de nuevo. Nos vamos a Wi-Fi. Lo conectamos. Una vez que lo tenemos conectado, nos vamos otra vez al programa de GoPro, de la aplicación de GoPro. Me dice que está perfectamente instalado el firmware nuevo. Y ya está la cámara funcional. Se me ve en ello porque tengo puesto el objetivo. Colorado. Gracias por ver el video.